Ahorita voy a comer, salí a comer ahorita de mi trabajo, estoy poniendo, no se alcanzó a descongelar los frijoles, entonces ahorita lo estoy poniendo a calentar para que se escongele, pues vamos a comer este frijoles y aquí tengo arroz que también ya lo estoy calentando y aquí tengo la sopa de verduras, aquí me queda todavía, pues es lo que vamos a comer hoy, miren chicas, ahorita ya fui al Soriana a traer este, ay no se ve muy bien, a traer pierna con muslo, miren aquí está mi ticket y fueron 106.70, bueno me cobraron 107, este pagué con puntos, entonces me hicieron un pequeño descuento, bueno también pasé a la tienda y compré mole, aquí fueron 70 pesos de mole almendrado, estaba a 40 pesos el cuarto y pedí 70 pesos y miren este es el pollo que traje, fueron 5 charolitas las que compré, se me hizo como que muy barato, pagué 107 pesos por esto, bueno es que también pagué con puntos y ahorita que este, que pues necesito comprar un poquito más económico, este pues utilice los puntos, miren son 4, 8, 12 y 6, 20 piezas, este pues las voy a cocinar todas, voy a hacer pollo mole y ahí tengo para hacer arroz y yo creo que le voy a mandar unas 4 piezas a mi hijo el más grande, si yo creo que le voy a mandar 4 y ya lo demás no lo quedamos nosotros hola chicas, no las había saludado, mi nombre es Vero de Lira por si es la primera vez que ves uno de mis videos, este pues quiero que esta tarde me acompañen a mis labores que tengo que hacer ahorita ya vengo llegando de trabajar, ya les enseñé lo que, bueno saliendo de trabajar me fui a Soriana rápido y este y fui a comprar pollo, mi esposo ya me dio dinero por si vieron el blog pasado la organización del gasto pasada en que me quedé sin dinero por estar, se me alocó y empecé a comprar útiles pero bueno ya ahí tengo la mayoría de útiles, entonces este pues ya me dio dinero el lunes en la noche me dio dinero y este y ahorita ya fui a comprar pollo para hacer pollo con mole y arroz, el domingo y el lunes si estuvimos comiendo este los taquitos dorados y la sopa de verduras, hoy es martes ah pues ya les enseñé que comimos huevo, no huevo no, este frijoles con arroz y más sopa de verduras porque todavía me siguió quedando y este y miren aquí ya también este desde la mañana que me levante puse a remojar mis lentejas para cocinarlas ahorita también, entonces ahorita me espera mucha cocinada voy a cocinar las lentejas, el pollo, el mole y el arroz y miren aquí todavía me siguió quedando caldo de verduras y aquí un poquito de frijoles, el arroz ya se terminó entonces voy a preparar un poquito más este también el día está bien nublado, amaneció lloviendo y este pero es que ya a mí me urge lavar entonces hace rato que vine a comer ya eché una lavadora y ahorita ya voy a tender la ropa espero que no llueva, ya si llueve pues la voy a, bueno es que yo la pongo aquí miren aquí en estos que tengo aquí como la cuelgo en ganchos, este la pongo aquí aquí o allá o también en mi recámara ven que tengo estos marcos entonces pues mientras la pongo ahí en lo que termina de llover o en lo que se seca ya si llueve la noche pues la pongo aquí ya mañana me paro un poco más temprano para este llevarla al tendedero pues es lo que voy a estar haciendo ahorita si voy a primero tender la ropa ahorita que la tienda voy a poner otra lavadora y luego ya me voy a poner a cocinar miren chicas así vamos con los gastos de esta semana ya ven que nos quedamos, esta lista la hice el domingo y hasta el domingo iba gastado esto más los ajos el lunes no gasté nada, ya el martes este compré hace rato para comer 6 pesos de tortillas no compré más porque no tenía cambio, tenía un billete grande y no pues no me lo iban a cambiar las tortillas entonces nada más tenía 6 pesos de cambio y fue lo que compré este y ya ahorita en la tarde lo que les enseñé que fueron 70 pesos de mole, 107 de pollo y 57 de que compré un kilo de huevo y un cuarto de salchichas este el huevo ya se me terminó porque ahora si estuvimos desayunando mucho huevo porque pues no había otra cosa en la casa entonces ya los dos kilos que compró mi esposo el sábado ya se me terminaron, hoy es martes, se acabaron bien rápido entonces ahorita ya compré otro kilo de huevo y esto es lo que llevamos gastado los invito a que me sigan por instagram me encuentran como verodelira-36 según yo compré este huevo la vez pasada más un kilo porque dos kilos no me acuerdo cuánto compré pero dije estaba 38 tal vez va a bajar y ahorita ya me lo dieron a 39 subió un peso yo pensé que ya iba para la baja pero no una suscriptora me preguntó que como hacía yo el pan molido miren ahorita ya el bolillo ya está bien seco ya ven que lo dejé desde el domingo ahorita ya está bien seco ya nada más lo voy a cortando así yo con un cuchillo para que salgan los cachitos más pequeños y con este dicen que se puede hacer en la licuadora pero yo nunca lo he intentado con este de amasar es que lo voy aplastando así poco a poco lo voy aplastando con este amasador hasta que quede polvito hay que tener paciencia si me tardé como 10 minutos en hacer esto miren ahorita así ya es como quedó mi pan molido ahora lo voy a vaciar aquí en este frasco y miren así es como ya quedó nuestro pan molido de dos bolillos me salió esto miren aquí me voy a poner a hacer una ensalada de nopal ya ven que tenía nopales en el refrigerador entonces ya los cocí y les voy a hacer ensalada de nopal este para mañana a ver comerla así o con huevito vaya a ver cómo la comemos es que también ahora más que nunca es de donde tengo que echar mano de todo lo que tenga en el refrigerador para poder sacar mi semana miren aquí el arroz ya le eché el caldito del jitomate ya no me le voy a poner sal me voy a mover aquí un poquito me voy a poner este cilantro para que le dé un poquito de sabor y lo voy a tapar ahorita estoy ocupando esta tapadera en las lentejas pero se la voy a pasar aquí al arroz y ya le voy a bajar al mínimo estas lentejas ya se me quedan sin tapa pero este pero ya están ya están cocidas ya nada más miren les puse la salchicha un cuarto de salchicha ya les puse la sal y ya estuvieron estas también este el pollo ya está listo ya está cocido miren ya está listo fueron 20 piezas pero de aquí le voy a dar 4 a mi hijo el más grande este pollo ya está listo ya nada más me voy a esperar a que esté el arroz y de aquí ahorita este voy a sacar caldito para empezar a hacer el mole miren chicas ahorita ya terminé de cocinar este ahora sí este aquí el mole ya acaba de estar este el arroz ya le apague pero no lo destapo hasta dentro de media hora para removerlo un poco aquí ya les mostré mis lentejas ya están el pollo ya está estos son los frijoles que me quedaron de la comida yo creo que mañana vamos a desayunar este huevito con frijoles y aquí está un poco de verduras aún todavía no se termina y este pues ahorita me voy a poner a lavar trastes ya ven que ahorita cuando uno cocina salen un montón de trastes y allá afuera miren ya terminé de tender la ropa ya nos falta una lavadora que todavía está este lavándose pero ya está aquí ya fueron dos cargas de ropa miren chicas ahorita ya terminé de lavar todos los trastes que salieron yo soy de las señoras que hacen su montón de trastes casi casi haciendo el equilibrio y ahorita ya hay más trastes porque ya mis hijos ya están cenando ahorita este tuve que ir a comprar una leche de éstas porque la de la leche liconza se me terminó mañana me toca temprano pero ahorita este mis hijos quieren leche de cenar entonces pues si tuve que comprar una de éstas cuando se me termina la leche liconza este la marca que compro es ésta aquí ya tengo la comida lista ya nada más esperando a que se enfríe para poder meterla al refrigerador y este pues mis niños ya están cenando ahí se están comiendo las verduras que quedaron todavía entonces eso es lo que están cenando ahorita miren quiero presumirles en buena onda mi nueva plantita se llama cuna de moisés como mi hijo moisés pero él es moshe este la compré el domingo en el tianguis está bien bonita es la segunda plantita que logro comprar miren aquí trae muchos brotes es la segunda plantita que logro comprar porque la primera es ésta miren esta es un teléfono ya tengo como dos meses con ella y ya ha crecido bastante de hecho esta ramita es la que ha estado creciendo esta hoja y éstas son nuevas y al parecer aquí miren aquí en este tronquito ahí viene otra ahí viene otra hojita miren aquí a mí me gustan las plantas solo que apenas he podido adquirir dos y ésta miren quiero comprarle una maceta más grande porque miren la maceta está bien pequeñita y la planta está más grande vamos a cambiarle la maceta después cuando compre una chicas bueno pues vamos a iniciar con el relleno de sobres ya les dije que mi esposo ya me dio dinero entonces pues ya tengo dinero y aquí tengo los sobres ya ven que los guardo los guardé aquí en esta bolsita ay 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 10 pesos se han de haber salido de algún sobre ahorita lo checamos este pues miren ya ven que no rellene esto pero aquí ya tengo dinero para volver a rellenar este de la despensa lo dejamos pendiente aquí en mis hijos yo creo que le voy a poner de hecho no tiene nada porque cada semana yo yo le saco todo pero aquí le voy a poner este 50 pesos porque igual y ya ya ahorita ya no compramos nada que fue martes empezamos el miércoles mañana bueno aquí le voy a poner 50 pesos y se lo voy a anotar aquí donde está hijos hijos 50 pesos este tengo el de los zapatos este cuánto tiene tiene 50 pesos aquí son 40 ah pues son los 10 que se cayeron de acá a ver espérale aquí había 10 pesos entonces aquí ya son 50 pesos y yo creo que le voy a agregar otros 50 no saben que le voy a poner este de 200 para ver si me puedo comprar unos zapatos yo a ver si este si ya creo que si me voy a comprar unos zapatos 250 pesos este sigue el de útiles escolares este ya le saqué los 300 pesos que había miren aquí le había echado 200 y aquí 100 ya le saqué todo la verdad es que yo creo que este sobre ya no lo voy a ocupar ya ven que ya compré la mayoría y lo que no pues ya mi esposo lo va a comprar yo creo que este ya lo voy a desechar este sobre aquí en casa tengo pensado poner una repisa en la cocina o si no una repisa en el cuarto de mis hijos entonces este pues aquí voy a estar ahorrando para eso le voy a poner otros 50 pesitos donde está casa aquí 50 pesos después tengo médico aquí tengo 50 pesos también yo creo que le voy a poner otros 50 aquí en ropa igual creo que también tengo 50 si 50 pesos le voy a poner otros 50 pesos aquí en salidas familiares yo creo que le voy a poner 100 pesos 100 pesos a salidas familiares y aquí en cumpleaños pues ya mañana es el cumpleaños de Santiago de hecho creo que le voy a tener que sacar esto si yo creo que le voy a tener que sacar esto le voy a poner aquí menos 50 o sea que ya no tiene nada ya aparte aquí cero o sea que el sobre se quedó en ceros y aquí me quedaron 100 pesos 100 pesos yo creo que se lo voy a poner ay en zapatos no le apunte así que en los zapatos le puse 200 pesos verdad entonces me falta este ya no este ya no lo voy a usar y me falta el de la despensa aquí está pero es que mi esposo me dijo que me iba a comprar una despensa pero no sé cuándo tengo aquí creo que 26 pesos 20 si ahí tengo 26 pesos no saben que que mejor estos 100 pesos lo voy a poner en el sobre de médico para ver si pronto ya me puedo hacer mi estudio aquí le había puesto 50 pesos mejor lo voy a marcar 150 que le puse ay ya me quedó bien feo 150 pesos le puse aquí nada pues así quedaría nuestro relleno de sobres a ropa le puse 50 pesos al médico 150 a la casa 50 cumpleaños ya dejamos el sobre en ceros salidas familiares 100 pesos zapatos 200 pesos a ver si pronto estreno zapatos y a mis hijos 50 pesos y a mis hijos 50 pesos bueno pues así rellene mis sobres esta semana ay a mis hijos si le puse ah si 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 le puse bueno pues este ya rellené mis sobres y este sobre es el que ya vamos a sacar bueno pues así quedó aquí estoy con mi hijo miguelito miren ayer mi esposo se lo tuvo que llevar de urgencias a una clínica dental porque este se le infectó una muela bueno no sabemos qué pasó ahí pero hay una infección en una muela aquí miren de hecho está más gordito que ayer ¿verdad miguelito? se le ve aquí una bolota se ve bien hinchado esta parte de aquí ahorita está en tratamiento de antibiótico y le mandaron ibuprofeno el motrin para bajar la hinchazón y para quitar la infección y antes ya la había pasado de este lado pero ahora fue de este miren ya está más gordito que antes ¿verdad miguelito? este pero ahorita ya está bien ya nada más es la hinchazón pero ahorita con el motrin se le ha controlado el dolor y pues sí le estamos dando el antibiótico la próxima semana le toca revisión para ver este qué fue lo que pasó y a ver qué tratamiento se le puede dar pues lo que le dijeron a mi esposo del tratamiento que tal vez haya que abrirle otra vez la muela limpiársela y volvérsela a tapar bueno en caso de que haya sido eso de que se le destapó y se le fue ensuciando algo así y fue eso o también dice la dentista que puede ser que ya le venía la otra muela y este y pues como no se le ha caído esa pues por ahí este esté molestando un poquito la muela de abajo porque cuando se le cayeron los dos dientes estos de aquí abajo este todavía tenía sus dientecitos de hecho se le salieron aquí por dentro por abajo por acá atrás le estuvieron saliendo sus dientecitos y ya este conforme le fueron saliendo le fueron le fue tirándolos de arriba ¿verdad Miguelito? bueno chicas pues hasta aquí les voy a dejar el video muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde y muchas gracias por sus lindos comentarios que me dejan he pasado por situaciones difíciles y gracias al eterno que las tengo a ustedes cuando pues siento como que se me bajan los ánimos este pues ustedes me levantan los ánimos me dicen que siga adelante muchas gracias por sus lindos comentarios este pues sí la verdad que sí son personitas ustedes bien bien lindas este muchas gracias por por todo lo que me dan por los ánimos por el cariño muchas muchas gracias a todas ustedes y miren quien tengo aquí atrás Miguelito Miguelito ¿dónde está Miguelito? ¿dónde está Miguelito? ¿dónde está Miguelito? mi niño hermoso como te amo que el eterno las bendiga chicas nos vemos en un próximo video bye